Aquí estamos viendo un secadero de 36 pacas, 36 pacas rectangulares. Podemos ver que son dos módulos de 18 pacas cada una. El quemador que hemos puesto es un quemador de paja, es una caldera de paja. No tiene quemador exactamente, es un quemador de paja. Entonces, aquí está la cámara con la cúpina. Ahí tenemos el radiador. Y ahí tenemos la famosa caldera de paja de un mega de potencia. Tiene una cinta transportadora con capacidad de ocho pacas. Entonces, la máquina, el calor que suministra la energía para dar calor, para secar el forraje, es a través de pacas. Ahora mismo estamos viendo el montaje. Aquí la cámara, vamos a ver más o menos cómo es. Ahí podéis ver a mi espalda los dos módulos de 16 pacas cada una. De 18, perdón. Gracias.